Música Buenos días a tus jóvenes estudiantes aquí en este festival de la comunicación y para continuar con estos temas de comunicación a mi me toca uno de los temas para mi desde mi punto de vista más interesantes que tiene el que hacer comunicativo y es el tema de la radio este medio de comunicación que nos atrapa por el oído y que genera un sinnúmero de imaginarios que terminan atrapándonos y en los cuales nosotros nos movemos día a día es un poco lamentable que en nuestro país no tengamos un modelo de negocios para la radio adecuado y que éste se limite a noticias y programas de música pasando por lo deportivo cuando la posibilidad que tiene el medio de comunicación radio es sumamente extenso y yo voy a hablar un poco en esta mañana con ustedes compañeros y compañeras sobre lo que significan las estrategias que se empiezan a aplicar en varias emisoras y que ya se han aplicado desde mucho tiempo atrás pero que hoy van tomando mucha fuerza en las emisoras para llegar mejor con los mensajes. En las conferencias anteriores ya habíamos hablado de algunas posibilidades que tiene la comunicación para volverse más atractiva, más interesante, más interactiva con los públicos y eso nos pasa también en el medio de comunicación sonoro por excelencia como es la radio. Si yo en este momento les pregunto a ustedes qué tipo de programa escuchan y se me viene a la mente esta pregunta porque hace unas semanas atrás estábamos trabajando con una red de comunicadores en el municipio de nuestra vecina ciudad de Quito donde jovencitos que aún estaban definiendo su profesión del futuro y que algún día decían seremos periodistas, jóvenes bachilleres, jóvenes de bachillerato o de la secundaria empezaron a formar redes de comunicadores en sus barrios y estos jóvenes asistieron a un programa de capacitación en Ciespal a ellos les preguntamos qué escuchan en radio y la mayoría de ellos nos afinaron a decir que les encantaba escuchar radio pero que no tenían programas muy acordes con su edad, con su forma de ver ahora el mundo que es muy distinto a lo que muchos productores tenemos en la mente cuando vemos al mundo y cuando transformamos ese mundo a través del imaginario sonoro que es la radio estos jóvenes nos hacían referencia a algunos programas sobre todo musicales donde el locutor nos presenta música y nos presenta las novedades de los artistas del momento y para serles sinceros este modelo de negocio si se quiere llamarlo así de las radios nosotros ya lo habíamos cuestionado hace muchísimos años atrás cuando íbamos así como ustedes ahora están en las salas universitarias de esa querida universidad central a FAXO cuando decíamos que queríamos no medios de comunicación sino enteros de comunicación donde haya las distintas voces, las ustedes, las de nosotros y eso no se da, no se da porque no, no hay apertura, no hay estrategias como les había mencionado los programas radiopúblicos se limitan a leer noticias a entrevistar, a hacer reportes con el teléfono celular desde la calle y no hay otras narrativas, otras expresiones, no hay lugar a nuevos actores ustedes en Santo Dominio en este momento están siendo actores de un proceso de comunicación importante porque están participando de un festival de comunicación porque están atentos a lo que podemos conversar en estas conferencias, en estos talleres y están perfilándose como los comunicadores que la ciudad de Santo Domingo, que el país necesita yo les decía entonces hace un momento ¿qué idea tienen ustedes de la radio cuando se les menciona este como un medio de comunicación? no sé, ¿qué escuchamos actualmente en la ciudad de Santo Domingo? ¿cuál es el programa duro, el programa fuerte con el que ustedes involucran? ¿quién escucha radio para empezar? sí, son mayoría ¿quiénes escuchamos noticias en radio, por ejemplo? música y deportes bien sí, hay una buena audiencia para la radio en la juventud de Santo Domingo por lo que percibo en este momento ahora, yo me refería a las estrategias de comunicación para la radio y me llamaba muchísimo la atención lo que Pablo Escantón abordaba en la conferencia anterior porque él se refería a esa posibilidad que tenemos de hacer un periodismo yo iría más allá del periodismo un proceso de comunicación, de inmersión donde los comunicadores estamos inmersos y buscamos que las audiencias, que los públicos se indiscuyan también en esas alternativas que nosotros tenemos en este punto me parece que la radio tiene un gran problema que la radio tiene un gran problema por el momento y que nosotros somos los llamados a solucionarlo ¿por qué? si nos remitimos a los estudios de Marcia Pagruja por ejemplo, cuando trataba de identificarnos cómo actuamos como públicos con los medios de comunicación él se refería, y lo habrán revisado ya ustedes en sus primeras clases de comunicación a lo que son los medios fríos y los medios calientes de acuerdo a cuánta interactividad ellos despiertan o cuánta atención nosotros como públicos debemos gastar a esos medios de comunicación y nos decía Marcia Pagruja por ejemplo que la televisión, él no conocía internet no conocía estos nuevos medios que la organizamos pero nos decía por ejemplo que cuando estamos atentos a un programa de televisión nosotros no tenemos como públicos que esforzarnos mucho porque nos está dando imagen, nos está dando sonido entonces nos atrapa fácilmente ese medio de comunicación con mayor razón el periódico, cuando lo estamos leyendo un periódico, una revista, estamos atentos visualmente y estamos concentrados en esa lectura entonces el medio puede engancharnos, puede atraparnos pero ahí aparece un medio de comunicación que tiene ya más de un ciclo de vigencia en la sociedad y es el medio radio, este medio sonoro al cual nosotros le prestamos atención un momentito cuando estamos manejando por ejemplo estamos escuchando el programa que estamos sintonizando en ese momento pero después ya no, nos distraemos pensamos en otras cosas de pronto nos llama la atención lo que el locutor empieza a decirnos en este momento y luego perdemos nuevamente esa interacción esa atención que tenemos con el medio de comunicación entonces la radio es un medio frío según la visión que tenía Marcia Pagruja en el sentido de que ese medio no nos atrapa por sí solos sino que nosotros tenemos que esforzarnos un poquito para vincularnos al medio de comunicación y ahora más que antes porque ahora somos mucho más visuales mucho más interactivos ahora nosotros interactuamos con internet con las nuevas tecnologías tienden a eso una nueva tecnología que no aparezca con la condición multimedia simplemente nos atrapa poco nosotros no le prestamos mucha atención los videojuegos deben tener eso deben tener imágenes si es posible en tercera dimensión o por lo menos los más realistas posibles sonidos tan encantadores que nos atrapen caso contrario ya no nos hacemos mucho caso o sea yo con dificultad le veo a algunos de ustedes jugando en esa consola que nos relataba Pablo Escantón que eran los Cosmos los juegos estos los Spider, el Pac-Man y todos los demás que jugábamos con imágenes pobrísimas que yo creo que cualquiera de sus celulares tiene ahora mayor resolución que esas pantallas entonces eso ya no va ahora entonces ¿qué le pasa a este medio de comunicación crío por excelencia que es la radio pero a la vez tan imaginativo que nos despierta precisamente eso imágenes a través de los sonidos imágenes que nosotros tenemos que procesarlas que tenemos que darles además el contexto en el que estamos escuchando y de acuerdo a eso nos vamos formando nuestra propia idea de los mensajes que nos está entregando el mundo de la radio ¿qué es lo que pasa cuando esta radio no puede ya capturar toda nuestra atención durante una hora, dos horas o tres horas de programación? a lo mejor nos atrapan las canciones porque la música tiene un elemento esencial que no tienen las otras producciones sonoras que nosotros podemos escuchar en la radio aquí un paréntesis vean lo que pasa con la música la música es capaz es una de las manifestaciones de comunicación que tiene el ser humano que ha podido trascender un poquito lo multimedia porque puede jugarse muy bien en ese espacio pero puede también trabajar aisladamente y no solo aisladamente sino incluso discrecionalmente de una u otra forma o sea, la música en su esencia es sonora pero nosotros podemos atraparnos viendo un video musical o interactuando de alguna forma con las plataformas que tenemos ahora disponibles pero a la vez podemos solamente disfrutar la música y sin nada ningún otro elemento más es más, cerrando los ojos podemos disfrutar la música, ¿cierto? entonces la música sí es una de las posibilidades de comunicación que tenemos que funciona muy bien en la plataforma multimedial y también funciona en su esencia o en su propia esencia que sería el sonido como tal sin ningún agregado más en la radio en cambio vemos que que su naturaleza o que su esencia sonora se cuestiona un poquito en el momento en que aparece esta vorágine de multimedio la radio por sí solita en internet, por ejemplo empieza ya a funcionar como red o empieza a ser empieza a funcionar como radio en su esencia o empieza a ser un elemento más de toda la plataforma multimedial que nos ofrece internet es algo es ahí más o menos el punto de conflicto que le empieza a aparecer al sonido como medio de comunicación que sería el agua en ese sentido entonces yo no me veo actualmente en producción de radio o con los jóvenes actualmente como consumidores de productos de radio escuchando tres horas de un mensaje sonoro y nos pasa frecuentemente que cuando somos estudiantes de comunicación o cuando estamos empezando a despruntar en el medio profesional nos dicen bueno ¿por dónde empiezas? ¿qué vas a hacer en tu medio de comunicación? ¿tienes ya tu hora de programa? ¿qué vas a hacer? una radio revista un programa musical nos vienen ideas de ese calibre y de hecho empezamos a escuchar en el medio de comunicación radio muchísimos programas donde el ocultor es el saldo todo es la estrella es el que nos da consejos del alma es el que nos empieza a decir cómo debemos vivir esta vida que nos ha tocado transitar y nos mezcla música nos empieza a entregar noticias y un sinnúmero de cosas más frente a ese a esa forma de hacer radiodifusión que de hecho ya fue cuestionada desde hace muchos años atrás empiezan a surgir algunas críticas que nos dicen bueno pero si esto es esencialmente sonoro y este medio de comunicación tiene dificultad para atraparnos para estarlos escuchando continuamente ¿qué estrategia ocupamos para llegar con mensajes a las audiencias a los públicos entonces desde ahí hace años atrás ya empiezan a usarse algunos intentos algunas ideas y estas ideas de nuevos formatos de productos para la radio nacen precisamente desde medios públicos europeos sobre todo de las emisoras públicas de algunos países como Alemania como Inglaterra y como España que a través de sus emisoras públicas empiezan a presentar nuevos formatos de radio porque hasta ese momento lo tradicional era escuchar o dejarse atrapar por la radio cuando emitía radionovelas de 30 minutos de 45 minutos de duración cada capítulo y que atrapaba y que envolvía al oyente luego viene la televisión luego viene el cine más se masifica el cine y la gente ya no le presta mucha atención a esas largas producciones de gran formato y empieza ya a utilizar la radio para lo que en este momento ustedes me cuentan para que lo utilizan para escuchar música para escuchar deportes y algo de noticias en ese sentido viene entonces esta propuesta de los medios de comunicación públicos europeos que empiezan a diseñar estrategias de formatos cortos los microprogramos que en buena medida han estado presentes casi siempre en nuestra actividad cotidiana una canción cuánto dura tres minutos cuatro minutos y duraría siete minutos a lo mejor ya no la escuchamos completa en reiteradas ocasiones como la escuchamos ahora debe tener alguna razón esa forma de presentar los formatos pequeños en productos sonoros entonces vienen los pequeños formatos para la radio y Mario Capron por ejemplo hace algunos años intentaba describir a esos géneros en primera instancia informativos o dramatizados y de ahí nos bajamos a todas las derivaciones que estos géneros se presentan en formas en formatos entonces estamos acostumbrados por ejemplo a decir ah no un reportaje si es una investigación bastante fuerte bastante extensa entonces mi reportaje va a durar 15 o 20 minutos en radio eso es imposible que con el nivel de vida que hoy llevamos nos concentremos a escuchar esos 15 o 20 minutos bueno tal vez exagero es posible que alguien quiera escuchar un reportaje interesante de esa magnitud en cuanto a tiempo pero no es muy seguro que todos nuestros públicos que todas nuestras audiencias puedan prestarle una atención tan 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 concentrada a nuestra propuesta de 20 o 30 minutos de hecho creo yo por eso no se manejan estilos de este tipo en en los informativos de la radio a que nos hemos acostumbrado en las noticias nos hemos acostumbrado a la lectura de periódicos nos hemos acostumbrado a las entrevistas y nos hemos acostumbrado a los reportes en vivo y en directo desde el lugar de los hechos que son tres instancias bastante buenas y bastante bastante interesantes en un noticiero pero que no son todo porque en un noticiero nosotros podemos también desplegar nuestra creatividad y creo yo que al ser la radio un medio unisensorial si necesita una dosis bastante fuerte de creatividad de los productores y de los realizadores porque tienen que medir el lenguaje adecuado de la radio para lograr sensaciones para provocar emociones en los públicos sin que se noten aburridos y vuelvo al tema de las primeras propuestas que hicieron los 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 medios públicos europeos sobre productos radiofónicos de corto formato de corta duración que sin perder los requisitos que tendría que reunir cada uno de los formatos de radio se los aplique es decir un reportaje que es un reportaje es una contrastación de ideas es una contraposición de de puntos de vista sobre algo es investigación sobre un tema que estamos haciendo y que este tipo de investigaciones requería cierta profundidad y por eso nos extendíamos un poquito pues entonces la propuesta y el reto para los comunicadores de radio es bueno podemos hacer ese mismo reportaje con ese rigor investigativo pero de corta duración que presentemos un reportaje de dos tres cuatro minutos le quita la condición de reportaje muchos dirán si, eso ya no es un reportaje porque no es amplio otros dirán si es un reportaje pero de tres minutos o de dos minutos y yo podría añadir que ese reportaje de dos o tres minutos es un formato adecuado para transmitir las ideas que queremos transmitir a través de un medio de comunicación en un mundo como tenemos hoy tan ágil que no nos va a prestar toda la atención del mundo para un formato mucho mayor entonces esta idea de sintetizar los contenidos para radio hacerlos ágiles nos obliga también a despertar mucha más creatividad en nuestro quehacer en nuestro planteamiento de temas nos obliga a leer nos obliga a escribir y nos obliga a repensar qué vamos a utilizar qué es lo importante y qué no es lo importante que vamos a utilizar en nuestros productos radiofónicos entonces ahí toma más fuerza esas recomendaciones que seguramente ya se les ha dado aquí en sus clases de periodismo radiofónico y le se incra eso de tener la suficiente capacidad de discernir qué es lo trascendente qué no es lo trascendente qué cosas debemos utilizar como audios preparados por ejemplo para los reportajes cuando interviene el personaje entrevistado cuando no ponemos esas intervenciones todo eso nos obliga ya a sentarnos a escribir y eso en radio al menos en nuestro medio no es algo que se acostumbra pero nosotros sí creo que deberíamos empezar a tener un poquito mayor de cuidado en los mensajes que vamos a emitir hacer un programa de radio atractivo es mucho más que tener una bonita voz o un buen carisma para comunicarse con la gente eso vale y de hecho ha posicionado a muchísimos radiodifusores pero nos quedan debiendo aún en cuanto a contenidos a ideas a cuestiones de comunicación que ellos deberían exponernos miren les estoy hablando por ejemplo de los años 70 u 80 cuando estos medios públicos europeos empiezan a brindar nuevos programas novedosos en ese momento que eran cortos además ¿por qué empiezan a utilizarse los formatos cortos en estas emisoras como por ejemplo la Ochebel de la BBC o la radio española porque eran emisoras que no se las sintonizaban como hoy las tenemos por internet o por vía satélite eran emisoras que trascendían al mundo a través de la onda corta y la onda corta no nos permitía escuchar programas por mucho tiempo porque de acuerdo a quien subió a Javala Iosfera nosotros podíamos sintonizar o dejar de sintonizar esas emisoras entonces si teníamos suerte podíamos seguir las media hora una hora dos horas entonces los mensajes debían ser también cortos que cuando lleguen se los puede escuchar de principio a fin entonces está la cuestión tecnológica por una parte que nos obliga a empezar a pensar en programas cortos en formatos cortos y también está el tema de que se va profundizando más y que llega a una profundización global en este momento en el sentido de que nuestro mundo nuestro estilo de vida es mucho más rápido mucho más inmediato y escuchamos con menor atención grandes producciones de radio pero sí podemos escuchar las pequeñas entonces en esos años 80 yo estuve revisando un libro que hasta ahora pasó un poco desapercibido para mí pero que lo estuve revisando en estos días para venir a conversar con ustedes y le encontré cierta utilidad porque más que un libro académico es un libro es un manual es un manual de un radiodifusor que se llamaba Walter Alves que estuvo por aquí por Ecuador y que precisamente escribió un manual de un trabajo que se llamaba Estrategia de los Pequeños Formatos ahí él nos da a conocer sería bueno que se lo realice un poquito porque es un libro eso es un libro tipo manual el típico receta que nosotros nos podemos encontrar y en el cual nos da algunas ideas de por qué utilizar pequeños formatos que vayan llenando la programación de una radio y ahí él recomendaba por ejemplo algunos productos que me los puse a buscar y me encontré con una producción que el sonido no está tan bueno que digamos pero que que me da la razón un poco en el sentido de por qué justificar pequeños formatos de radio pero aquí les voy a presentar por ejemplo un ejemplo por ejemplo un pequeño formato así cortísimo que nos que nos puede ayudar a ver que se puede que se pueden transmitir mensajes no tan complicados pero sí profundos en cuanto a contenido y que eso demandó bueno hacer un libreto ¿cuántas veces hacemos un libreto para radio? muchos escribimos por ahí unas ideitas ideas nos gozamos las ideas y vamos al micrófono entonces aquí hay la necesidad de crear de crear a través de los actores personajes y eso es lo que va enriqueciendo el lenguaje radiopónico podemos tener muchas de esas producciones que a la final del día no cansan que podemos escucharlas más de una vez y que nos permiten emitir toda esa idea que nosotros teníamos al principio al hacer nuestro programa de radio vean este es un programa que a lo mejor no va a tener un buen sonido eso no les garantizo en este momento yo le rescate desde un cassette que sí suena que lo tenía activado y que incluso ya iba a desaparecer porque esos formatos de los cassette y todo empiezan a ser medios estorbosos acumular espacio pero por suerte nos permite esta tecnología digital rescatar algunos de esos programas esto se llama el bebé fue hecho en 1980 y plantea el tema del aborto hay quienes están a favor hay quienes están en contra hay quienes lo plantean como un derecho es bastante polémico este tema podemos a través de una pequeña charla monologada que es el formato que se utiliza para este producto llegar con un mensaje a favor o en contra sin decir que estoy a favor o en contra que es más otra estrategia de los pequeños formatos veamos si es posible todo eso nada más que encuentren mi carpeta donde está hoy es 28 de septiembre ni mi mamá ni mi papá se han dado cuenta de mi existencia han pasado 15 minutos en que la célula de mi papá se juntó con la de mi mamá formándome a mí ahora empiezo a dividirme en dos luego en cuatro después en ocho mi papá y mi mamá se ha dado lo que voy a ser yo aunque ella no se ha dado cuenta me ha preparado un lecho cálido tibio protector y me da el líquido nutritivo con el que empiezo a desarrollarme hoy me he dado cuenta de que voy a tener el pelo negro los ojos oscuros también me he dado cuenta de que voy a ser una mujer 4 de octubre con solo una semada tengo el tamaño de una cabeza de alfiler que alegría el cuerpo de mi mamá me ha aceptado por mis pequeñas células corre la sangre de mi mamá me da oxígeno me sustenta 12 de octubre he vivido tres semanas soy como un disco pequeñito tengo cabeza tronco cordón umbilical muy pronto empezaré a crecer por todos lados 27 de octubre un mes de vida mi corazón ha empezado a latir mi cuerpito tiene tres capas una para la piel la otra para mis músculos y la tercera para mi aparato digestivo mis pulmones mi sistema nervioso ya se empezó a formar también mis 32 vértebras se me está formando la cara y la garganta 15 de noviembre mes y medio de vida ya tengo mis bracitos y mis piernitas también mis oídos y mi boca es algo maravilloso cada célula se va para el lugar que le corresponde en mis manos empiezan a aparecer mis cinco deditos también en mis pies mi mamá lleva la placenta en el oxígeno ahí tengo el alimento fresquito y ella misma filtra mis desechos gracias mamita 28 de noviembre dos meses de vida en este momento ya tengo todo de ahora en adelante iré perfeccionando mis órganos he empezado con mis primeros ejercicios mis manitas empiezan a apagar y mis pies son las primeras pataditas los ojos los tengo entreabiertos como si me estuviera cayendo el sueño 28 de diciembre tengo exactamente tres meses de vida mamita ya tengo ganas de conocerte y de que me estreches entre tus brazos pero falta tanto ay que suerte tengo de estar viva gracias mamita cuanto te quiero pero pero que pasa que es esto me duele todo mi cuerpito ayúdame mamita no 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 me voy a morir eres tu mamita es es que no me quieres no me mates yo quería verte mamita yo quería verte no me mates mamita quiero vivir quiero vivir quiero vivir quiero vivir a ver en este en este pequeño ejemplo de de pequeño formato les comunico dura tres minutos con cuarenta y dos segundos como que ya lo escuchamos con la justa no es cierto interesante o nos atrapa la atención durante creo yo durante todo el desarrollo de la historia pero más allá de ese tiempo a lo mejor ya no le prestábamos la atención que logró concitarnos en un primer momento ahora para hacer este pequeño programita de radio que aquí podría incrustar en nuestro programa de parándula en nuestro programa de música en nuestra radio revista en cualquier otra de las propuestas que nosotros tengamos para nuestro programa de radio puede incrustarse esto y puede abrirnos un debate ¿qué se necesitó para hacer este programa? uno una pequeña investigación de cómo es ese proceso de desarrollo del embrión hasta que llega el momento en el que se procede al aborto de la historia dos lograr contar esa historia es lo que le preguntaban en la conferencia anterior bueno me parece que todo está inmediato pero ¿y dónde queda la literatura? para hacer un libreto de este tipo de estas características si se necesita tener cierta forma de narrar de contar la historia de hacer una crónica en realidad es una crónica que nos va contando así paso a paso cómo se desarrolla la historia nos hace falta construir ese personaje hacerle hablar a ese niño entonces son cuestiones que sí demandan el trabajo de los comunicadores de los organizadores radiofónicos afundando a crear productos que resulten interesantes y que puedan servir para más de una ocasión este producto lo podríamos haber pasado en toda una red de radios por ejemplo lo podríamos haber pasado más de una ocasión sin que nos llegue a resultar molestoso o repetitivo ahora el único principio que se ha aplicado para esta pequeñísima crónica que nos cuenta y que además es presentada como charla monologada podría aplicarse para cualquiera otro de los grandes formatos que nosotros conocemos en el periodismo para un reportaje para un documental para documental por ejemplo pequeños documentales me parece que también podríamos tratarlos de esa forma no sé si tengo un pequeño documental a la mano veamos este este es algo de Quito aquí se pretende por ejemplo contar la historia de un lugar de una historia de vida y para eso se utiliza el documental el documental no es muy utilizado en radio porque generalmente hemos creído que son formatos destinados para revistas para prensa escrita para televisión sobre todo para televisión para cine y claro esos son grandes formatos pero que se desarrollan bien en esas plataformas geográficas pero en la radio creo que si deberíamos apuntar a lo pequeñito para partir de ahí después de ese planteamiento del tema nosotros poder desarrollar otras posibilidades por ejemplo a partir de esto provocar la participación del público que el público ya me opine sobre el tema tener también la participación de los especialistas de los entrevistados y que van llenando los programas de radio con contenidos y no solamente con la opinión personal del comunicador por todos los barrios de Quito he caminado he visitado el centro el norte y el sur todos tienen sus historias cuentos memorias leyendas o algo que contar pero ¿saben qué? lo mejor es el cariño de su gente que la encuentro por todas partes aquí estoy de barrio en barrio ahora sí que me ha dado envidia ver a los guambras a zambullirse en las fresquitas aguas del paliario de Pifo aquí en el valle de Tumbaco los guambras juegan nadan y se divierten en este fuerte calor sí verles a los niños en el agua me ha hecho recordar la historia que les contábamos a los guaguas en las noches me acuerdo con la luz del fogón miraban asombrados y yernos de misterio eso se ve en sus ojos ¿verdad? tenían miedo y yo les contaba cómo brotó el agua de la roca y cómo llegó hasta esta misilina mira mis abuelitos me contaban la historia en el momento que sabíamos estar en la mesa a punto de perengar mi abuelita ya creía que íbamos a servirnos cuando tenía jugo en la mesa y entonces mi abuelita empezaba con la historia no sabía de este hijo porque nunca no nos decían niños no hay hijos quieren escuchar una historia y entonces nosotros muy atentos muy atentos sabíamos estar con miedo porque o sea nos contaba muchas historias entonces nos puso a escoger si queríamos esta y nos damos a contar que que en la montaña surgía una niña ¿no? y nosotros con miedo sabíamos estar ¿qué y por qué? la niña que hacía y así ya que a la medianoche salía la niña y el dueño de la hacienda le atrapaba a la niña con qué fines sabía hacer no sé sacarle oro de la montaña ¿no? y entonces después la montaña salió por la niña y y la montaña empieza como a llorar como si fuera la hija de la montaña entonces surge el agua heredísima en 1950 se inauguraba la piscina desde una vertiente natural se trajo el agua hasta este sector todos los niños fuimos a Luisa si fuimos a bañarnos a apretar a margar y formar los grupos de hijos mientras nuestra vecina entonces el dulce señor Carmen Zurita era la encargada de cuidar la piscina municipal y mientras nos bañábamos nos observaba la señora hay una pausa les comento un poquito para hacer esta producción no se la puede hacer solamente leyendo por ejemplo en algún libro la historia del balneario de tal o cual ciudad hace falta ir a ese lugar conversar con la gente y ellos mismos te van contando la historia te van diciendo me dicen que aquí esta agua vino porque le castigaron a un señor que le tenía secuestrado a una niña y la leyenda que nos estaba contando ellos cuentan esas cosas y a través de esa investigación vamos construyendo este personaje que es este viejito que recorre algunos barrios de Quito y le vamos añadiendo un poquito de imágenes a través de los efectos de ambientación que son las fotografías o que son para la radio lo que son las fotografías para las revistas que nos dan la posibilidad de ver lo que está pasando ahí teníamos niños riéndose felices que nos dan la ambientación que nosotros no podríamos contar solamente diciendo ah los niños estaban felices en la piscina sino que hace falta escucharlos y estas son las posibilidades que tenemos en todos los formatos de radio pero también en los documentales ahora para la parándula también aplica eso no les traje un ejemplo de 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 artistas de moda pero no sé qué tal vamos a escuchar este por ejemplo que es un formato mucho más cortito como si es una canción por ejemplo ah y aquí les cuento lo que vamos a escuchar son rezagos y hasta un reciclaje que podemos dar a algunas cosas que tenemos en la radio a un artista le invitan y le hacen una entrevista de acuerdo se transmite la entrevista es muy atractiva la entrevista le siguen la entrevista al artista me parece que es Paco Godoy que es un artista de música nacional pero luego qué hacemos con esta entrevista la pasamos otra vez y es una posibilidad pasémosle otra vez en la radio pero y qué tal si no hacemos algo más con eso claro ahí nos cuenta cómo hizo una canción ya hagamos un microprograma de cómo hizo la canción el señor y de esta forma nosotros vamos experimentando cosas cómo hacer nuevos productos cómo hacer nuevas propuestas para que no todo sea contado solo por el locutor o la persona encargada del programa como si fuera la persona que sabe de todo ahora les voy a contar cómo se hizo la canción Viva Loja esa canción se hizo no sé cuánto ya que sean los propios protagonistas pero con algún añadido de lenguaje radiofónico para darle presencia a ese formato presentamos Así se hizo Muchos cariños se han dado por ir detrás de la música a muchos he conocido y mucho me he deleitado aquí les quiero contar todo lo que me ha pasado ¿Sabían ustedes amigos que el maestro Paco Godoy es un artista polifacetético ¿sí? Esas figuras que hacen que la música sea un verdadero mensaje para el alma Pues bien Paquito como lo decimos cariñosamente es un destacado pianista acordeonista compositor anglista y músico acompañante de los mejores exponentes del folclore nacional Bellos pasillos Albazos Tonadas Yarabíes San Juanitos le pertenece pero entre sus creaciones está el pasacalle Viva Loja que según nos cuenta fue compuesto una noche de bohemia y serenata en la hermosa ciudad de Loja Escuchen lo que nos dijo al respecto Quiero contarles la historia del pasacalle que viva Loja Loja la ciudad Zamorana a la que siempre se duele me invitó una vez más en el año 1996 a interpretar un concierto de piano en el auditorio del Banco Central Entonces la idea es esa a partir de una entrevista que el autor de este pasacalle dejó en alguna radio podemos también elaborar un microprograma que va a quedar muy bien en tantos programas de música nacional que escuchamos que se limitan solamente a pasar las canciones y llegar a contarnos cosas sin añadidos de lenguaje radiofónico como es la mezcla de la palabra con la música y los efectos de ambientación Programa Canje de Verde Ecuador Espar una contribución al desarrollo La tierra esmeraldeña con sonidos de maripas destacados deportistas y cálido clima es el lugar del Ecuador en donde habitan poblaciones altamente vulnerables En los sueños en la imaginación de los niños de estos barrios brotan grandes proyectos que no siempre se alcanzan Aprendo a bailar a tocar al mundo de los niños y a cantar la música tradicional de la nuestra provincia La pobreza y la falta de oportunidades conspiren contra los sueños de los niños y las niñas de Esmeralda No sé si antes te hagas porque no quería que lo pusieran a estudiar a ninguno de los dos Un colegio con un enfoque nuevo con esperanzas Ese es el deseo del sacerdote Silvino Mina quien desde la fundación Amiga auspicia la unidad educativa San Daniel Comor un proyecto visionario basado en la educación integral para la vida Entonces la primera que hay que hacer es dignificar a la persona Aquí otra muestra entonces en la cual nosotros podemos presentar muchísimas ideas hemos abordado ya el tema de la pobreza en una localidad del país Esmeralda por ejemplo hay una oportunidad que están teniendo a través de un colegio pero sin necesidad de discutirnos muchísimo en emitir nosotros los criterios como estamos acostumbrados a veces en el periodismo a decir no, es que el colegio bueno los niños están bien acá sino que sean los protagonistas los que nos vayan desarrollando la historia en este reportaje esto es un reportaje más adelante vamos a poder apreciar algunos temas que son contenidos que se los maneja a través de un enfoque de radio a través de un microprograma y que puede resultar interesante por ejemplo para ser insertado en una radio revista igual en el noticiero de todas las mañanas que no sea la típica noticia de que el ministro de educación dijo que desde este día se inician las clases y aquí las palabras del ministro sino que darle otros enfoques a los temas que pueden ser tratados todos los días en los noticieros bien los microprogramos han sido una tradición en la producción radiofónica desde hace muchísimo tiempo de un tiempo acá por ejemplo se pusieron de moda los radioclips que son estos mismos microprogramas pero con una fuerte incidencia de lo que es la dramatización de la creación de personajes en estudio que también puede ser una muy buena alternativa para nuestro trabajo radiofónico a partir de los radioclips también podemos hablar un poquito de lo que significa el radioarte que tiene muchísimas derivaciones y que igual empezó a ser utilizado con fuerza desde los años en tamazonos por Alemania y empiezan las primeras propuestas de radioarte que después se derivan en muchísimas ramas que lo que pretenden es vincular el sonido o la creación de sonidos con nuevas tecnologías los radioartes son también formatos pequeños que presentan en sus historias a través de solo sonidos solo este solo entre comillas porque es crear esas atmósferas sonoras con criterio artístico me parece que tengo aquí un radioarte si no tienen un sonido telefónico no vamos a apreciarlo suficientemente bien la intención del autor cuando hizo esto pero para aproximarnos un poquito no es esto tan muy común en nuestras emisoras la he escuchado poquísimas veces pero está bastante fuerte este movimiento de crear sonidos artísticos y pasarlos en radio que además los creadores dicen que solo se convierte en arte cuando llega al oyente a través de la radio porque ahí recién se puede ver las emociones la embatía que puede tener el oyente con este tipo de propuestas y sonidos disparados de tiempo en una obra como si los sonidos que hay en un cuarto nuestro digo perdón los objetos que tenemos en un cuarto nuestro hablen presencia humana entonces es como algo muy poético que pienso no si a que que Esto es una conjugación de la creación de sonidos con la utilización de artificios tecnológicos que hoy los tenemos disponibles. El propósito es crear atmósferas de sonido y que a través de esas atmósferas nosotros poder llegar a mensajes o a entender lo que el artista nos quiere entregar. En esta oportunidad nos estaba entregando un paseo que se llama este tipo de producción en la cual algún objeto va desplazándose por una habitación y va encontrando un sinnúmero de cosas. Al último se encuentra con los seres humanos y el ser humano le hace algunas preguntas y él responde igual con sonidos. Son procesos altamente creativos y la radio debería ser eso. Creación, buscar otra mirada a las cosas, otro sonido a las cosas con el propósito de que nuestros oyentes se enganchen. Y para esto me parece muy útil como estrategia, como decía Walter Argas, como estrategia para la radio difusión utilizar formatos cortos. Porque en los formatos cortos podemos aplicar creatividad, podemos engancharnos con el oyente, el oyente para tener la amabilidad de escucharnos esos tres, cuatro minutos o menos y emitimos los mensajes que muchas veces no quedarían con un discurso larguísimo como que yo he estado dando aquí por cerca de 30 minutos, no sé qué. ¿Cuándo pude haberlo sintetizado con un formato muy cortito que les ponía y le llegaba a ustedes igual el mensaje? Por eso los profesionales son los profesionales y por ejemplo aquí está este señor que nos presenta algo que para la radio es bonito de pronto escucharse en medio de tantas canciones, escucharse algo como esto, por ejemplo. ¿Con el silencio o no? No me refería eso. Vamos otra vez. Imaginen, imagina usted, imagínese escuchando la radio, va en el bus, va en su vehículo, en el taxi y está escuchando Shakira, está escuchando Alejandro Sanz, está escuchando Pausto Miño y algo de eso y de pronto hay una pausa y se escucha algo como esto. Soy el tigre, te fecho entre las hojas anchas como lincotes de mineral mojado, el río blanco crece bajo la nieve, tienes, desnudantes o eres, espero. Entonces en un salto de fuego, sangre, vientes, en un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas, en tu sangre, rompo tus miembros como un malino. Y me quedo velando por años en la selva, tus huesos, tu ceniz, un rojo mil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las miedas, inmóvil en la lluvia, centinela invacable de mi amor asesino. Y sigue la programación, Miguel José interpretando el tigre. Por último, nuestra vieja práctica de, bueno, que se está superando por suerte de leer periódicos en los noticieros, también puede ser utilizada, pero démosle algún añadido, hagamos un microprograma, por ejemplo, con algún artículo de opinión que nos encontramos en la prensa, esta es la propuesta que hizo este señor Tito Ballesteros con su segmento Columnas Radiofónicas. Aquí, por ejemplo, él se encontró un artículo, un artículo de opinión en uno de los periódicos colombianos sobre los vallenatos. Y ahí le pareció interesante, dijo, bueno, ¿cómo transformamos esto que es texto, que es periódico, a la radio? Teníamos la opción que generalmente la habríamos hecho cualquiera de nosotros, creo, en una radio como es leerla y poner un vallenatito por ahí para ambientarle un poquito, ¿no? Vamos a ver cómo a través de un microprograma se puede llevar esto al lenguaje radiofónico. ¿Por qué siempre la misma música, lo desagradable, el deporte, la señora que no vuelve, tres muertos y dos heridos, el frío de la moda, el frío de la moda, el azúcar del mensaje radiofónico que corto y ágil y envade la bolseta, la casa y los premio con la rutina? Desde la radio pedimos prestados a los mejores su voz para ampliar la mirada, discutir el país, cuestionar sin herir, crecer sin destruir, madure en su posición. Conozca qué hay detrás de los saludos y las dedicatorias en las canciones vallenatas. Muchos han darareado los nombres de Kelly Joan, Andrés Lopera y sus hijos, Javier Fernández Maestre e Iván Andrés Calderón. Pero solo los conocedores saben de su relación con el ritmo colombiano. Cantantes como Diomedes Díaz, Rafael Orozco y Jorge Oñate los mencionaron una o varias veces en sus canciones como parte de una tradición que quizá tenga freno a la hora de exportar el género. Carlos Vives ya nos saluda. En sus discos no se encontrará colado de medio de las estrofas. Ese ha llamado a sus compadres, benefactores, médicos de cabecera, hijos de los locutores y busca saludos. Bueno, y así él desarrolla esta historia que se encontró impresa en un periódico, pero no se conformó con leerla. Le puso además algunos añadidos. Entonces utilizó tecnología de edición de sonido para darle algunos valores que pueden resultar atractivos. Para ya casi concluir, les recomiendo muchísimo echarle mano a producciones cortas que puedan alimentar la programación general de una radio o de un programa en que nosotros estemos trabajando. ¿Por qué? Porque aparte de que sí consitan nuestra atención, aparte de que sí los escuchamos de principio a fin, aparte de que sí nos queda el mensaje, son muy útiles para subirlos a todas las otras plataformas que están actualmente vigentes en el mundo de la comunicación sonora. Para hacer podcast, por ejemplo, es mucho más fácil subir un programa de 4 o 5 minutos que subir la hora completa de una revista. Igual que subirlo, como descargarlo. Igual que intercambiarlo, igual que escucharlo. De esa forma nosotros podemos también estar presentes con nuestros productos sonoros en la red, en esas plataformas multimedia. Eso básicamente de los programas de radio. José Ignacio López Vigil, que es uno de los más famosos creadores de Radio Clim, decía, por ejemplo, si las radios tienen una dinámica diaria, que todos los días están pensando en sus programas, en sus noticias, en el exclusivo, en el invitado que viene, entonces que sean los centros de producción como CISPAL, como Radialistas, como ALER, como CORAPE, como la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Santo Domingo, quienes se dediquen a hacer productos así de este estilo, cortos, y que los distribuyan y que estén presentes en todas las emisoras. Me parece que sería un aporte interesante para llegar con contenidos cortos, ágiles, y, sobre todo, con un buen manejo del lenguaje parejo.